Bienvenidos a Descubriendo la Enteja Artificial. Hoy vamos a ver redes de decisión. Hoy he decidido hacer un pequeño alterno en el camino y en vez de seguir con lo que es el enfoque de grafos, una vez que hemos visto la teoría de la utilidad y la teoría de la información, creo que podemos ver un tema que tiene que ver con las redes bayesianas, con la teoría de la probabilidad, con el enfoque probabilístico, que tiene que ver precisamente con la toma de decisiones. Es decir, también podemos hacer toma de decisiones con redes bayesianas. Para eso se utiliza un tipo de redes híbridas, ya no son redes bayesianas puras, sino que es una especie de red bayesena híbrida, que se llaman redes de decisión. Y ya veremos por qué digo lo de redes bayesianas híbridas. Es porque es una red bayesianana a la que se añaden cosas que no son, básicamente nodos, que no son solamente variables aleatorias. Hago este alto porque creo que una vez que hemos visto, como digo, estas teorías, podemos verlo en un solo vídeo y de esa forma ya lo tenemos. Y podemos continuar con lo que sería el enfoque de grafos. Lo siguiente que vamos a ver son los procesos de decisión de Markov. Y ya lo veremos, van a ser bastantes vídeos. Y lo veremos poco a poco, igual que hemos hecho con los modelos ocultos de Markov. Y ya de esa forma habríamos visto lo que es la parte de toma de decisiones en redes bayesianas. ¿De acuerdo? Bien, la red de decisión, como digo, es una ampliación de las redes bayesianas con nodos especiales para indicar acciones y utilidades. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros en un momento dado, bueno, pues, podemos utilizar, por así decirlo, en toma de decisiones un tipo de algoritmo, los procesos de decisión de Markov, ¿de acuerdo? O podemos utilizar como alternativa, si nos gustan más las redes bayesianas y nos sentimos más cómodos con ellas, pues las redes de decisión. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a tener las redes de decisión? Vamos a tener una red bayesianas normal y corriente, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, ¿vale? Es decir, a la red bayesianas normal y corriente, a los nodos, ¿vale? De esa red bayesianas, que son variables aleatorias, se nos suele llamar nodos de posibilidad, ¿de acuerdo? Se representa con óvalos, igual que hasta ahora, y no hay, bueno, hasta ahora no había ninguna novedad, ¿de acuerdo? La novedad está en estos otros dos tipos de nodos. Como digo, se incluyen acciones y utilidades. Entonces, las acciones, ¿vale?, se incluyen como nodos de decisión. Porque como tú en un momento dado puedes tomar la decisión de ejecutar esa acción o no ejecutarla, pues se les hagan de esa forma, nodos de decisión. Se suelen representar como rectángulos en vez de óvalos, ¿de acuerdo? Y representan las acciones que se pueden llegar a ejecutar, ¿de acuerdo? Por último, tendríamos lo que se llaman nodos de utilidad. Se simbolizan como rombos y lo que tienen internamente serían funciones de utilidad. Hay que decir que estos nodos, tanto los de decisión como los de utilidad, no funcionan exactamente igual como funcionan los nodos de posibilidad, que son los nodos de la red bayesianas. Para trabajar con ellos, lo de la red bayesianas me refiero, tenemos que utilizar lo que hemos visto, pues, en el enfoque de redes bayesianas, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Pero para trabajar con esto, se trabaja de forma diferente. Ya veremos cómo se trabaja con este. Y este es mucho más sencillo. Porque este lo que se hace es que simplemente se coge... Es una función en la cual se cogen todos los valores de los nodos que llegan hasta él. Y se pasan a una función como si fuesen parámetros. Y esa función realiza las operaciones que tiene que realizar. Básicamente, combinaciones de las probabilidades que le llegan y obtiene una utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo de red de decisión que creo que de esa forma se entiende mejor. Bien, este ejemplo también lo he sacado de un libro. Creo que, bueno, pues, puede llegar a... Bueno, pues, es un ejemplo que puede ser bastante real, aunque no está muy simplificado. Simplemente es un ejemplo para ver cómo funciona. Pero es que he visto otros ejemplos que tienen que ver con medicina y demás. Y creo que era un poquito más complicado. Creo que este es un poco más simple. Lo he adaptado un poco yo, según me ha parecido. ¿De acuerdo? Y aquí tendríais el... Bueno, pues, el ejemplo. Tendríamos una revallesiana que, en este caso, serían estos nodos de aquí. Estos, ¿vale? Es decir, tendríamos estos seis nodos. Y esos seis nodos están conectados entre sí. Pues, este con este. Este con este. ¿De acuerdo? Este va con este. Y este va con este. ¿De acuerdo? Así es como estarían conectados. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que en un momento dado estamos ampliando esta revallesiana incluyendo dos tipos de nodos más. Este de aquí, que es el nodo de acciones, ¿vale? De decisión. Y este de aquí, que es el de utilidad. ¿De acuerdo? Normalmente, siempre el nodo de utilidad va aquí, siempre al final. Es un rombo que se simboliza con una U. Y ciertos nodos, no todos, pero ciertos nodos, ¿vale? Se convierten en padres de esta U, ¿vale? Se ponen flechas. De forma que esta U lo que va a hacer es combinar los datos que le vienen de aquí, las probabilidades que le vienen de aquí, en una función. Y esa función calcula la utilidad a partir de esas probabilidades. ¿De acuerdo? Puede ser la suma de probabilidades, puede ser lo que nosotros consideremos. Ya os digo que eso depende de cómo definamos la utilidad. Bien. El nodo de acción, lo que va a hacer es influir sobre ciertos nodos. En este caso, influye sobre tres de ellos. Sobre este, sobre este y sobre este. ¿De acuerdo? Podría haber puesto las flechas en otro color, para intentar diferenciarlo, pero bueno. Creo que se ve claro. Esta flecha, esta flecha y esta flecha. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos que hacer ciertos cálculos, bueno, pues con estos podríamos hacerlos como hasta ahora. Este, como digo, simplemente una vez que tengamos los voladores de aquí, pues lo cogeríamos, los combinaríamos y tendríamos una utilidad. La cuestión es, ¿qué hacemos con este? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente pantalla. Pero, bueno, explicando un poquito más el ejemplo, creo que se entiende bastante bien. Es decir, nosotros lo que deberíamos decidir es si colocamos un aeropuerto en cierto sitio. ¿Vale? Este es el sitio en el cual colocar el aeropuerto. Entonces tendrá diferentes valores. Cada uno de esos valores será un sitio diferente donde colocar el aeropuerto. Eso puede influir, ¿vale? Pues en ciertas cosas. Puede influir, pues si hay ciertos accidentes, cuántas muertes puede provocar. También influye en la cantidad de ruido. ¿Vale? Ese aeropuerto va a generar ruido, entonces la cantidad de ruido. Y también influye el coste. El coste porque depende de donde estuemos el aeropuerto, pues va a tener un coste u otro coste. Pero también tiene otro tipo de influencias, ¿vale? Que tienen que ver, pues con ciertas, con ciertos valores que generan cierta incertidumbre. Que por eso lo tenemos aquí diseñado con una red vallesiana. Que es el hecho de que haya más o menos tráfico de aeropuerto puede influir sobre el número de muertes y puede influir sobre el ruido. ¿De acuerdo? Por eso influye así. Y los costes también se ven influidos por temas legales, ¿vale? Litigaciones que tengamos que hacerle por temas legales y por los costes de construcción de ese aeropuerto, ¿vale? Porque diferentes aeropuertos en diferentes sitios pueden provocar también que la construcción sea, bueno, diferente a los costes. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, esto es una red vallesiana a la que se ha añadido este nodo de acción. Porque es la acción que queremos determinar. Es la decisión que queremos tomar, ¿vale? Y este nodo de utilidad, porque en base a la decisión que tomemos, nos va a dar una utilidad u otra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo trabajar con ello. El algoritmo es bastante sencillo e intuitivo. El algoritmo, bueno, básicamente se basa en estos pasos, ¿vale? El primer paso es establecer las evidencias. Ya sabemos que dentro de la red vallesiana tenemos que, primero que nada, establecer las evidencias. Porque eso nos reduce la cantidad de información que tengamos dentro de las tablas de probabilidad condicional de cada nodo. Y en base a esas evidencias, pues ya podremos utilizar un algoritmo u otro. ¿De acuerdo? Luego, por cada posible valor de la acción, ahora ya nos iríamos al nodo de... Sí, al nodo, al rectángulo que hay en la parte de arriba, ¿vale? El que determina la acción. Y se establece un valor. ¿Vale? De todos los valores posibles, pues entramos en un bucle, ¿vale? Por cada posible valor, se establece un valor. Y actuará como una evidencia más. Es decir, se convierte en un nodo más de la red vallesiana. Y ese nodo se... Bueno, pues se trabaja con él como si fuese una evidencia más, ¿vale? Es decir, lo que vamos a tener, por así decirlo, es como si tuviéramos una variable aleatoria que ya tiene establecido un valor. Es decir, una evidencia. ¿De acuerdo? A partir de ahí, se calculan las probabilidades a posteriori usando inferencia como hemos hecho hasta ahora. ¿De acuerdo? Y una vez que las tengamos, pues se calcula la utilidad mediante la función de utilidad que acabamos de ver. Y las probabilidades de cada nodo que llegan hasta ese nodo de utilidad. ¿De acuerdo? O sea, tal y como he dicho anteriormente. Por último, una vez que lo hayamos hecho para cada valor, pues se devuelve la acción con mayor utilidad. Es decir, lo tenemos que probar por cada acción. Y al final, la acción, ¿vale? Que nos aporte mayor utilidad. Pues esa es la que se coge. O sea, que quiere decirse que la única cosa diferente de lo que hemos visto hasta ahora es, básicamente, el hecho de que los nodos que determinan la acción, pues tenemos que ir probando diferentes valores en ellos y cada uno de esos valores lo vamos a tratar como si fuese una evidencia. Y el hecho de que al final, pues tenemos que sumar de alguna forma o combinar las probabilidades que llegan hasta el nodo de utilidad para obtener un valor de utilidad. Y en base a eso, pues determinar, como digo, cuál es el que nos aporta mayor valor. Y, bueno, pues esa sería la mejor opción, ¿de acuerdo? Bien, algo muy importante, tanto en las redes bayesianas como en las redes de decisión. Hay que tener en cuenta, después de las pruebas que se ha hecho, por ejemplo, este tipo de redes de decisión se ha utilizado mucho en medicina, en economía, etc. Pues después de, bueno, economía, empresas y demás, después de hacer muchas pruebas con ellos se ha visto algo que tiene mucha importancia. Y entonces lo quiero remarcar. Quiero remarcar el hecho de que las redes bayesianas y las redes de decisión son muy sensibles, muy sensibles a los valores de probabilidad usados. Quiere decirse que pequeñas variaciones en las probabilidades generan decisiones muy diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que eso hay que tenerlo muy en cuenta y lo que decía en vídeos anteriores. Hay que intentar obtener los mejores datos posibles. ¿De acuerdo? Los mejores datos posibles para, bueno, pues que esas predicciones que estamos haciendo sean lo más óptimas posibles. Porque, como digo, en caso contrario se pueden producir lo que se llaman errores acumulativos. Es decir, tener en cuenta que, bueno, pues si tenemos un error en las probabilidades, pues eso como los utilizamos una vez y otra vez y otra vez y encima muchas veces los utilizamos para multiplicar, pues eso se va acumulando una cantidad de error bastante grande con lo que se producen desviaciones muy grandes, ¿vale? Esto enlaza mucho con lo que sería la teoría del caos, ¿vale? Lo que pasa es que no vamos a entrar en eso porque creo que no merece la pena. Pero, básicamente, recordar que el ejemplo que suele poner mayor con la teoría del caos es aquel de que un aleteo de una mariposa puede provocar huracanes al otro lado del mundo, ¿no? Algo así. Es una simplificación demasiado bestia, pero bueno. Básicamente, aquí lo vemos en un ejemplo en cuanto a las probabilidades. Entonces, pequeñas variaciones en las probabilidades puede generar que a la larga las decisiones se varíen mucho, ¿vale? Entonces, por eso digo que son muy sensibles y es una de las desventajas que tienen las redes bayesianas, en este caso las redes de decisión, como herramienta para utilizarla para tomar decisiones. Entonces, a la hora de decidir por esta o por los procesos de decisión de Markov, es decir, el enfoque de grafos, pues tendremos que comparar unos y otros y ver lo que mejor resultado nos da, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco, en el último vídeo estuvimos viendo la teoría de la información, vamos a ver cómo influye, simplemente un par de pinceladas, de cómo influye el cálculo del valor de la información perfecta dentro de las redes de decisión, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que, bueno, pues en cuanto al proceso de decisión de Markov, bueno, pues veremos en su momento, en un momento dado, si tenemos que hacer algún comentario sobre este tipo de teoría de información o valor de la información perfecta. Ya lo veremos en su momento, pero por lo menos aquí dentro de lo que son las redes de decisión, pues vamos a ver un poco, bueno, pues, qué peculiaridades hay, ¿de acuerdo? Los nodos de posibilidad, recordad que son las variables aleatorias de toda la vida, las de las redes bayersianas, ¿de acuerdo? Que no son padres del nodo de utilidad, es decir, en el ejemplo que hemos visto, los que estaban a la izquierda, porque los que estaban de la derecha eran padres del nodo de utilidad, tendrán un valor de la información perfecta mayor que cero si son dependientes de los nodos que sí son padres del nodo de utilidad. Es decir, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto, si los nodos que teníamos a la izquierda son dependientes de los nodos que teníamos a la derecha, que teníamos a la derecha, entonces en ese caso el valor de la información perfecta sería mayor que cero, ¿de acuerdo? Si no fuera así, si fueran independientes, entonces el valor de la información perfecta de esos nodos sería cero, ¿vale? Aunque se obtenga su información, me refiero a estos de aquí, a los nodos de utilidad, ¿de acuerdo? Perdón, a los que no son padres del nodo de utilidad, es decir, a los nodos de posibilidad que no son padres del nodo de utilidad, ¿vale? Aunque se obtenga su información y se agreguen estos nodos como evidencias, ¿de acuerdo? El valor de la información perfecta de los nodos que sí son padres del nodo de utilidad no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el valor de la información perfecta de los nodos que estaban a la izquierda no nos sirven para nada, entre comillas, ¿de acuerdo? Es decir, podemos pasar de ellos. Lo que nos tenemos que centrar es el valor de la información perfecta de los nodos que son padres de la función de utilidad. Y esto es totalmente lógico, si lo veis. La función de utilidad, el nodo de utilidad, va a utilizar las probabilidades de los nodos que lleguen hasta él, para calcular qué, la utilidad. Y ya hemos visto que el valor de la información perfecta lo que hace es, precisamente, comparar utilidades según la información que le llega, ¿de acuerdo? Entonces, solamente aquellos nodos que influyen sobre el nodo de utilidad van a tener un efecto sobre él. Los que no influyen de forma directa, ¿vale? Aunque sean dependientes y su valor de la información perfecta sea mayor que cero, da igual, porque eso se traslada al final a los nodos que hay a la derecha, que son al final los que influyen sobre el nodo de utilidad, ¿de acuerdo? Sobre la función de utilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues básicamente lo que quiere decir es que nada más que nos tenemos que centrar, si tenemos que hacer cálculos de la valor de la información perfecta, sobre obtener las evidencias de los nodos que influyen directamente sobre el nodo de utilidad. Ahora que ya hemos visto en el vídeo anterior a la teoría de la información y ya hemos visto un tipo de, por así decirlo, de red que nos va a permitir tomar decisiones, aunque es la primera, dentro de lo que es este enfoque de, o sea, perdón, dentro de este área de toma de decisiones, pues como he dicho, tenemos redes de decisiones por un lado y procesos de decisión de Markov por el otro. Bueno, pues como ya hemos visto, por lo menos, lo que son las redes de decisión, vamos a hacer un algoritmo de lo que sería el agente basado en utilidad, ¿vale?, que utiliza precisamente el valor de la información perfecta para tomar acciones. Entonces, en vez de hacerlo, pues ya al final, cuando veamos también los procesos de decisión de Markov, pues lo vamos a hacer aquí y ya nos vale para, pues en vez de meter aquí una red de decisión, se mete un proceso de decisión de Markov y nos vale exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, el agente que reúne información, ¿vale?, se le pasa una red de decisión, como digo, algún tipo de estructura, en este caso una red de decisión, y la percepción actual, y luego lo que devuelve es una acción, ¿de acuerdo? Entonces, este es, como digo, el agente basado en utilidad. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues a esa red de decisión se le agrega la percepción. Normalmente, lo que se hace es que de alguna de las variables aleatorias, ahora tendrá un nuevo valor, ¿de acuerdo? Entonces, pues se le asigna ese valor y ya está, ¿de acuerdo? Estas dos variables, en definitiva, son unas variables temporales para guardar, pues, la mejor información y su valor de información perfecta asociado, ¿vale?, su BIP asociado. Entonces, como digo, simplemente porque vamos a entrar aquí en un bucle, vamos a evaluar y nos quedaremos siempre con la mejor que tengamos. Y eso se guarda aquí, ¿vale? Por cada variable que tengamos todavía pendiente dentro de la red de decisión, es decir, tenemos variables aleatorias que tienen valores, que se dan evidencias, y otros que no tienen valores, son pendientes, ¿de acuerdo? Pues por cada una de las que tengamos todavía pendientes, hacer, pues, lo que decíamos. ¿Cuál es la evidencia que nos conviene obtener? Pues de todas las que tengamos pendientes, vamos a ver cuál es la que nos aporta mayor utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo a través del valor de la información perfecta, ¿de acuerdo? Lo calculamos para cada una de las variables, aquí tendríamos BIP, que sería un VIP, que sería el valor de la información perfecta para esa variable, y lo comparamos con el de la mejor que tengamos hasta este momento. Inicialmente tiene 0, pues, como la VIP ya dijimos que tiene que ser siempre positiva, pues, en principio, la primera debería ser mayor que 0, y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va haciendo es que siempre va comparando con la mejor que tengamos, y si es mayor, pues, entonces, pues, guardamos esa nueva BIP, ¿de acuerdo? Aquí dentro, y nos quedamos con esa variable como la que nos aporta mejor información, ¿de acuerdo? Lo recorremos todas y lo hacemos para todas. Al final, aquí tendremos la mejor variable a obtener, ¿vale? Y su valor de información perfecta, que, básicamente, bueno, pues, ya no lo vamos a utilizar más, simplemente se utiliza aquí para comparar, y lo que nos interesa es esto de aquí, ¿de acuerdo? Si el valor de la información perfecta de esta que hemos guardado aquí, de esa variable, ¿vale? Es mayor que el coste de obtenerla, ¿de acuerdo? De lo que decíamos en el vídeo anterior, es decir, nosotros el valor de la información perfecta es, en definitiva, lo que estamos dispuestos como máximo a pagar por obtener esa información. Entonces, si el valor de la información perfecta es mayor que el coste de obtenerla, entonces, devolvemos, solicitar esa información. Es decir, la acción que estamos devolviendo, pues, sería, oye, tenemos que solicitar esa información, comprará o adquirerá, o lo que sea, porque la necesitamos para reducir la incertidumbre de la red paesiana. Y esa es la mejor que puedes en este momento, comprar, adquirir, o lo que sea, porque es la que más te va a reducir la incertidumbre, ¿de acuerdo? En caso de que no fuese así, en caso de que en un momento dado superarse el valor de la información fuese menor que los costes o lo que sea, bueno, pues entonces lo que hacemos es que devolvimos la mejor opción, mejor acción, por así decirlo, que tengamos dentro de la red de decisión. O sea, es decir, actuamos de una forma, pues, como hemos actuado ahora, ¿cuál puede ser la mejor acción? Pues la mejor acción podría ser, en un momento dado, pues, que ordenásemos las variables de cierta forma predeterminada, o lo que sea, ¿de acuerdo? Es decir, aquí ya, esto lo dejo un poco, pues, a la decisión de cada uno de cómo quiera actuar en caso de que no podamos actuar de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, tampoco es demasiado complejo, simplemente es un algoritmo sencillo, y es lo que hemos dicho hasta ahora. Es una forma de indicar el orden en el cual obtener las evidencias. Entonces, a partir de ahora, básicamente diremos, pues ahora obtenemos esta evidencia y ya está otra, y alguien me puede decir, y bueno, ¿y por qué esa y no otra? Bueno, pues, es esa porque supuestamente la hemos elegido a través de un algoritmo, por ejemplo, el VYP, ¿de acuerdo? De este algoritmo que acabamos de ver aquí, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la red de decisión, lo vamos a dejar aquí, porque, como digo, bueno, no tiene mayor importancia. Si queréis ampliar información sobre este tema, podéis ir a buscar información ya a los libros, información técnica y demás, o vídeos y demás. Además, veréis que, por ejemplo, yo he visto ejemplos de este tipo de cosas, pues en medicina y demás, con una red bastante más compleja de lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Que esta que hemos visto, de hecho, como ejemplo, pero, bueno, ha tenido ciertos, bueno, pues buenos resultados, pero el mayor problema que tienen, como digo, es que son muy sensibles, muy, muy, muy sensibles a los valores de la probabilidad, con lo que los datos de los cuales obtengan para obtener esas probabilidades, tenemos que obtener datos, ¿de acuerdo? Y esos datos que obtenemos, tenemos que ser muy, muy, muy precisos, ¿vale? Porque, como digo, dependiendo de cómo sean, pues las decisiones que toman son una o son otra. El hecho de que tengan esta sensibilidad es lo que nos llevaría, por así decirlo, a utilizar alternativas, que en este caso va a ser los procesos de decisión de Markov, que es los que vamos a ver. Los procesos de decisión de Markov, ahora ya sí que los vamos a ver, bueno, pues este lo hemos visto en un solo vídeo, porque era realmente poco lo que yo quería explicar sobre estos temas, pero los MDPs sí que voy a utilizar, igual que he hecho con los procesos, o sea, perdón, con los modelos ocultos de Markov, pues los MDPs también los voy a, voy a explayarme en ellos y voy a explicarlos poco a poco y creo que son bastante interesantes porque, de hecho, una vez que se entienden bien, pues el aprendizaje por refuerzo es muy simple de entender porque, básicamente, es cambiar un par de cosas dentro de ese tipo de procesos, o de grafos, pues son grafos, y todo funciona de una forma bastante fácil, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay que entender bien, como he dicho, hay que entender bien, bueno, pues este tipo de grafos, los MDPs, y luego el aprendizaje, pues va a subir ruedas, ¿de acuerdo? Me gusta que participéis y colaboréis, aunque sea difundiendo los vídeos, o, bueno, en fin, siempre ya sabéis que este tipo de cosas, pues siempre ayudan y siempre animan, igual que si le queréis dar me gusta, ¿vale?, el vídeo, pues os animo a que le deis me gusta si os ha gustado el vídeo, y, bueno, pues quiero dar de nuevo las gracias a toda la gente que está difundiendo mis vídeos, que está recomendándolos, porque eso siempre, bueno, pues te da cierta satisfacción, ¿de acuerdo? Si, bueno, yo os recomiendo que os suscribáis al canal, porque estoy publicando 3 vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes, y además, bueno, pues así de esa forma ayudáis también con las estadísticas. Y por otro lado, bueno, pues lo que decía, que si tenéis cualquier comentario, cualquier duda o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios, y yo os contesto lo antes posible. Y poco más, como ya siempre digo, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.